¡Hola mi gente! ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes en el lugar donde se encuentre. Les saludo a su amigo Omar Elías de su canal Amigos Manos Peruanas. Hoy tenemos una receta muy fácil, muy sabrosa. ¿Por qué? Porque ya se viene el veranito, ya se viene el calorcito y así que hay que prepararnos. Hoy tenemos una receta de un rico helado, no, no es helado, ¿verdad? De un rico marciano de piña. Tengo dos videos en el canal, que es uno de coco y uno de fresa, así que ahora vamos a hacer de piña. Así que acompáñame, quédate conmigo hasta el final del video para que aprendas a prepararlo juntamente conmigo este delicioso marciano de piña. Vamos. Aquí ya amigos tengo mi piña, ya les saqué la colita, vamos a partirlo por esta parte de acá. Tenemos ya nuestra piña bien madurita, así que vamos a sacarle la cáscara y para que no sea muy largo el video, vamos a adelantar un poco. Y nada, vamos a ir pelando. Venga amigos, aquí tenemos nuestra piña, es una piña chiquita, acá no tenemos las piñas grandotas como sabemos tener allá en Perú o en Colombia, no sé. Y bien amarillitas. Y bien amarillitas, ¿verdad? Aquí no se le llama piña, se le llama naná y es por eso que tenemos este pedacito de alma de piña, pero nosotros siempre vamos a ingeniarlo, vamos a preparar nuestra piña. Vamos a cortarlas así en trozos. Listo, tenemos acá nuestra piñita, ya la hemos portado en cuadrados, así que vamos a ponerlo acá de frente a nuestra licuadora, al vaso de nuestra licuadora. De frente nada más. Tenemos acá amigos ya nuestra licuadora, vamos a echar un litro, un litro de agua. Ahí. Vamos a poner medio kilo de azúcar. Aquí tengo una bolsita de... Ustedes dirán, ¿por qué tanta azúcar, amigos? La verdad que esto cuando se hiela le baja bastante el azúcar. Esto lo puede ser para negocio, amigos, este es para negocio, puedes vender marcianos, puedes vender marcianos de piña, de mango, de fresa, de lúcuma, bueno lúcuma aquí no hay. Pero te puedes ingeniar de papaya, de coco, también de chocolate con leche. Ahora que se viene el verano, amigos, hay que aprovechar, de repente quizás el dinero no alcanza en el hogar. Esta receta que te traigo para hoy te puede sacar de michio, como decimos nosotros los peruanos, te puede sacar de apuro, de aprieto. ¿Cuánto te vale una piña? Bueno, aquí la piña es cara, ¿verdad, Ross? Sí. Aquí aproximadamente cada piña nos costaría por lo menos unos 15 soles. Aquí para vender marcianos sería 50 pesos, ¿verdad? Porque de una piñita saldría 15. Te costaría un heladito. 15 marcianos. Y nada, amigos, tapamos aquí, obviamente el agua que hemos puesto está hervida y la hemos dejado enfriar y vamos a licuarlo. Listo, amigos, tenemos acá nuestra piña, ella ya está completamente licuadita. Vamos a tener un reservorio acá con un colador. Ahora, sacamos nuestro vaso de nuestra licuadora, agregamos y colamos. Agarramos una cucharita y movemos hasta que se caiga todo el conchito. ¡Qué rápido, amigos! Se lo recomiendo para un negocio. Me acuerdo de manera chiquita y vendía a marcianos. No porque era necesidad, sino que en la casa nunca pasamos necesidad, gracias a Dios. Siempre tuvimos un pan en la mesa. Pero siempre me gustaba tener mis moneditas de chiquito, pero me gustaba jugar al pinball. Me gustaba tener mi platita. Y así, así. ¡Marcianos! ¡Qué ricos los marcianos! Hay dos tiempos, amigos, cuando yo vivía en Arenal, allá en Villa Salvador. La gente de Perú debe conocer, la gente de Lima. Pero bueno, en fin, son cosas, anécdotas que a veces te quedan a uno ya cuando uno ya está viejo. Cuando de los años ya pasaron. ¡Y listo! ¡Secretaria! Ahora ya tengo secretaria. ¿Has visto? Yo crezco el canal. ¿Cómo? El canal progreso. Así. Y así, amigos. Si todavía estás aquí aún mirando el video, te pido porque, por favor, comentes, compartas este video en las redes sociales, con tu familia, que es muy importante. Y así mucho me vas a ayudar. Y si en caso por haber eres nuevo, te invito a que pases a mis demás videos, que tengo unas recetas fáciles, sencillas, para que puedas aprender y puedas, como se llama, enseñar ahí en tu casa. Vamos a ponerlo acá, en esta bandeja. Yo en este momento no tengo embudo, pero si tienes embudo en casa, lo puedes poner en una jarra. Y vamos a hacerle esta operación. Ponemos nuestro juguito de piña, ¿verdad? Marillita y jugosa. También es sabrosa, esta es ananá. Así que, vean, aquí tengo unas bolsitas que traje de Perú. Los tengo guardados porque siempre en verano hacemos nuestros marcianos. Ponemos el piquito aquí, o el embudo si tienes en casa, y llenas. Estas bolsas son aproximadamente unos 30 centímetros. Y las echas así poquito a poquito. Va llenando. Dejas por lo menos unos 5 centímetros. ¿Verdad? ¡Ay, está rico! Vamos, está rica la piña. Le das la vuelta aquí, mira. Le das una vueltita. Y le das una amarradita. Fácil, amigos. Vean. Y listo. ¡Qué rico! Tenemos nuestros marcianos. Estos son los famosos marcianos. En Perú se les llaman marcianos. Entonces, amigos, vamos a seguir completando cuántos marcianos nos sale de esta piñita chiquita. Listo, terminamos. Nos han salido 11 marcianos de un kilo. ¡Qué rico! De una piña así aproximadamente pequeña, no es muy grande. Así que, amigos, vean. A un sol, 10 soles. ¿Cuánto vale un piña? Una piña y medio kilo de azúcar. Nada más. Te ganas 8 soles por piña. Ahora, si la piña es muy grande, te saldrá a salir mucho más. Rendidor. No me vas a cuenta. La verdad que yo estoy pensando en irme yo en verano a estas playas que hay aquí a vender mis marcianos. ¡Marcianos! Listo. Un saludo para toda esa gente emprendedora. Para toda esa gente que para en las playas, que para en las calles, que para en los semáforos vendiendo sus marcianos. En los micros, ahí en Perú. Un abrazo para esa gente. Dios me los bendiga. El siguiente paso es ponerlo esto en la congeladora o en la refrigeradora, en la parte de arriba. Y vamos a endurecerla posiblemente en un par de horas. No. Mentira. No es un par de horas. Por lo menos hasta que endurezca. Así que, hoy son las 4 de la tarde. Vamos a ver si para las 8 o 9 de la noche ya está. Así que, regresamos. ¡Listo, mis amigos! Estamos al día siguiente. Ayer hicimos los marcianos, ¿se acuerdan? Verán, estoy con una, estoy con otra ropa diferente porque son las 9 de la mañana, es el día domingo. Y nada, chequen, vean, están los marcianitos ahí. Faltan algunos, ya que anoche acá ya comenzó el calor, el verano, al parecer. Y se han desaparecido como 5. Pero al menos se han rescatado algunos. Así que... Estaban muy, 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 muy ricos. Ajá. Mi hijita se comió como 2, 3 y bueno, imagínense. Esto puede ser una alternativa para tu economía, para tu bolsillo. De repente quizás te has quedado sin trabajo o quieres tener una platita extra. Este trabajo no tienes por qué sentir vergüenza, amigos. Trabajo es trabajo. Así que vamos a probar. A ver qué tal está este marciano de piña. La clásica, lo puedes romper en dos. O, como siempre hacemos ayer los peruanos. Rompemos un pedacito. Y... Está riquísimo, ¿verdad? Con razón, ya mi hija se había comido como 3 marcianes. Y nada, amigos. Puedes hacerlo de cualquier sabor de fruta. Puedes hacerlo de mango. Puedes hacerlo de piña. Puedes hacerlo de papaya. De maracuyá. Ya tenemos en el canal de fresa y de coco. Esas son fresas con leche y coco con leche. También puede ser chocolate con leche, que también son las clásicas. No tenemos la lúcuma como tenemos en Perú. Pero cuando me vaya a Perú, voy a hacer mi marciana de lúcuma. Así que espéranos cocinando con Yuli, porque ahí vamos a tener el mano a mano. Así vamos a hacer un reto que hay con una youtuber peruana, que es Cocinando con Yuli, ¿no? Cocinando con Yuli. Cocinando con Yuli. Es una morena, una morena de oro que a ti es brava, cocinando en lo que es especialista de pescado. Muy buen sazón. Así es. Así que, amigos, sin nada más que decirles, se despide su causa, su brode, su yuta, su barrio, su raza. Omar Elías. Te pido, por favor, que siempre actives la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Que te suscribas, que es muy importante para el canal. Y que lo compartas con tus seres queridos, con tu familia, con tus amistades, en las redes sociales. Así que, te doy un abrazo fuerte a la distancia. Te echo mis bendiciones. Y conmigo será hasta una próxima receta. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!